Bueno, le voy a dar un recorrido por ahí ¿Cómo que hablar? No, nada que ver ni siquiera Pero si no, pues está bien Nosotros los armadoños, todas las cosas se nos pega No, pues aquí vamos Miren Hay veces traemos aquí a Dieguito Aquí en ciertas ocasiones Esta es la mera, este ¿Cómo le podemos decir? Miren, la parroquia, la catedral Mascarilla y todo lo demás que tienen que tener Que tienen que andar Yo me olvidó, la verdad se me olvidó ¿Y el qué vos? Carmen, no sé, ¿qué onda? No, pues por aquí andamos paseando Pero ya reglajen siempre tranquilos Ustedes se margen la vida porque quieren Bueno, la verdad pues aquí andamos paseando Y todo lo demás ¿Qué onda Billy? ¿Vos Billy el del zombo? ¿Qué tipo de Billy son vos? No sé ni quién sos Saludos Anita ¿Qué pasó Michael? El cazador La serie, miren Cuando uno ni siquiera estaba chiquito No tenía un celular Ya ellos de pequeños tienen su celular A ver su pineda También por ahí Y bueno Va a disfrutar para estar aquí ¿Qué más quieren? Pues tenemos para estar compartiendo Y... Vamos a hacer una diligencia Pero yo iba a pasar un rato A distraerme A darme mi descanso Mi break Viendo también los de acá De la limpieza De la ordenanza Hay momentos cuando yo llegué Este... Pues estábamos este... Observando y... Aquí ya habían varias palomas No queda bien la inseguridad ¿Qué guapos? No Pero me gusta bromear Pero aquí está la fuente No está encendida Sería bueno que la encendieran Ya nada más decirle a la Carmina Que la encienda Eh... Que más pues comenten 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 Hablen por ahí Vamos a... Dígame cómo se mira Cómo estamos Pero no invitan Dice Yo los invito Vénganse Acá estamos Paseando Está... Fresca la tarde No está caliente El sol está algo opaco Eh... No hay mucho Este... Movimiento Está bastante calmado El ambiente está... Está rico Pero ahí estaba Escuchando que nuestro amigo Don Carlos decía Que había este... Elotes locos Atol No sé qué Piña No sé qué Piña loca Y todo eso Para aquellos que quieran Pues Ahí... Ahí... Eso y... Bueno... La verdad está chivo aquí Yo me quedé por allá Dejé la nena Que lo iba a bañar Que después Dije Que se quede No lo voy a bañar Que se quede La nena le digo La moto No va a ser mal pensados Y... Y... Pues así andan La gente con su mascarilla Algunos sí Algo otros no Así como Ese servidor Que había en carrera Que dejó su... Pero no dejó su... Su herramienta Y... El parque de San Antonio El monte Es un pueblo hermoso Yo siempre He vivido aquí Vaya Vos te hubieras sacado Los elotes locos Hay elotes locos De veras No, la verdad está bonito La limpieza está Oronave Y todo lo demás La parte de Lo que me gusta Bastante del parque San Antonio El monte Es que Es bastante seguro Es bastante seguro La verdad Aunque algunas partes De sus alrededores Es normal que Visita Este Ciertas De violencia Y todo lo demás Donde quiera Pasa así Pero la verdad Parque de San Antonio Es bastante Este Bastante bonito Ahí vi don Carlos Por ahí Tal vez se acerca Don Carlos Y se acerca Vamos a charlar con él A ver que nos dice Don Carlos Pero mire No, la verdad Está muy bonito Que usted venga Para hacer con familia Con amigos Con quien quiera Venir Pues Pasé Ayer vi que habían Subido una foto De esto De la Carmina Y Pero hoy no me la han encendido Vamos a decir ¿Qué pasó Carmina? No me encendiste Esto Lo vamos a decir No, es bonito La verdad Bonito Bonito es San Antonio El Monte A mí Desde hace tiempo Me gusta Como esperamos Que la nueva administración Pues Siga manteniendo Las cosas bonitas Y lo que hay que mejorar Hay que mejorarla Hay que Ver que Que las cosas Pues Sean como sean Las cosas buenas Hay que mantenerlas Las cosas malas Hay que mejorarlas Y todo lo demás Me interesa Y bastante Bonito veo Los basureros Que hoy hay Yo hace unos días Llegué a Sonsonate Y ahí estábamos Con Deguito Este Observando Y vimos Que no había Este Basurero Tenemos Yuta Salcochada Y frita Además de eso Tenemos Papas 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 Que vende El mango Por acá Don Carlos Ya lo vamos a hacer Que venga Él Él no sabe Que andamos grabando Ya ve Ya apareció Don Carlos Ya lo vamos a hacer Que venga Andamos Observando Y él no se ha fijado Y nosotros Sí Ya lo estamos grabando Lo andamos Regrabando Y él no se ha fijado ¿Ya fue a Consumir algo jefe? No Todavía no ¿Cómo Cómo Sé Qué es lo que Hay hallado Ahí En la feria gastronómica Que tienen acá Usted es de acá De San Antonio Sí ¿Cómo mira? Estamos llegando ahorita Ahí la iniciativa De esa feria gastronómica ¿Cómo se mira? Bien Bien Sí hombre Gracias Hay cosas que Digamos Uno quiere venir Y consumir Sí Yo creo que sí La verdad es que Están empezando Yo creo que Vale la pena Hay que ir a echarse Un atón de elote ¿Verdad? Cabal Chilato ¿Qué dice Don Carlos? Cabal Está bueno ¿De aquí cerca es? Gracias Sí Lo dejo Sigue descansando No Y Don Carlos No se ha fijado Que él estábamos grabando Ya lo vamos a llamar Vamos a seguir viéndolos Vamos a seguir viendo Y mientras usted Sigue ese Es que bonito el lugar Yo soy de Sonsonate Y no conozco Sería bueno de que se venga Sería bueno de que se venga Y comparta aquí con nosotros San Antonio del Monte Es bastante bonito Bastante bonito Y Y Don Carlos no sabía que lo habíamos grabado Pero nosotros ya seguíamos grabando Lo habíamos grabando Y vamos a tener por el momento Vamos a acercarnos Por el momento Tenemos ciertas Medios de visibilidad Papitas fritas Nombre De todo Ahí Lo que usted quiera Y Vamos a ver que Saludos Matilde Andamos bajando ¿Cómo dijo Sobre el lugar? ¿Cómo dijo ¿Cómo dijo Sobre el lugar? ¿Cómo dijo San Antonio del Monte? Dice Con la invitación Es que se venga Yo llego a los lugares Y Logro Este A verlo ¿Qué ofrecemos por acá madre? ¿Qué ofrecemos? Sopa de gallina ¿Desde cuándo están haciendo Esta feria gastronómica? Ya hace bastante Y casi que la alcaldesa Nos asentó Desde que Carmina Cuellarca ¿No? Ajá Ella nos ha permitido Poder trabajar aquí ¿Y la influencia De turistas Visitantes ¿Cómo ha sido? Ahorita está haciendo poco Se espera Que el transcurso De que el tiempo Vaya avanzando Mejore Sí Las personas Que quisieran Venir a visitar San Antonio En estos días ¿Se hacen solo Sábado o domingo O existen Fechas especiales? Solo domingo Solo domingo ¿Fechas especiales también O solo domingo? Ahorita está los domingos ¿La gente que quiera venir ¿Qué puede encontrar? Aquí Hoy nos viene El señor Que hace carne asada Aquí se encuentra Los licuados Saboritas Y a todo Y ustedes Que con la gallina Sopa gallina India Sopa gallina Sopa gallina India Los precios Que rondan Más o menos ¿Cuánto es el plato? 2 dólares el plato 2 dólares 2 dólares Cómodo Sí Fresco y algo más Ofrecen también Sí Bueno así que Gracias madre Si usted quiere visitar San Antonio El monte Tenemos Rico vodka ¿Verdad? 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 Vamos a interrumpir Un momentito ¿Qué le ofrecemos Acá En estos momentos? Ahorita les tenemos La venta de piña loca Haciendo reportaje Bien dicho Prezarrón Licuados Fruta Y este Avas de agua Veo que tiene piquete Sí Lleva la piña Le ponemos siguiente También a los Es la piña loca Es la piña loca Y este Prezarrón También Y piñarrón ¿Verdad? 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 ¿El costo Más o menos Que le pueda tener A las personas A los visitantes Que La piña Este cuesta 4 dólares Con licor Y 3 sin licor Y 2.50 El vaso De De preza Con ron ¿Alguna invitación Para las personas Que Que nos miran? Estamos Directamente En un en vivo Ah Que vengan a visitarnos Aquí los esperamos ¿Verdad? Este En gastronomía San Antonio ¿Verdad? Les tenemos Este Todo lo que es Yucas Fucusas Este Sopas de gallina Aquí hay Este Atoles También ¿Verdad? ¿Desde qué hora Se Se Instalan? Desde las 6 y media Estamos Aquí De la Mañana En la Mañana Se Venden Desayunos Están Los Desayunos Típicos De San Antonio Solo que Se retiraron Este Día Temprano Pero Lejos Que Estamos Desayunos ¿Y Se Finalizan Encierran A Interesante Para Que Vengan Muchas Gracias Piña Con Piquete Yanez De Vázquez Y a Todo Julio Te Quedaste Cuando Veniste De El Salvador Mira Como te Fuiste Por Otros Lados Ahí Estuviste Compartiendo Pero Nosotros Seguimos Aquí Compartiendo Vamos a ver A Don Carlos Que nos Dice Don Carlos Él no Sabía Que Andaba Grabando Don Carlos Que Tal Yo Andaba Grabando Y Ya No Voy a Llegar A buscar A Don Carlos Dije Don Carlos Que Tenemos Acá Para Las Personas Los Turistas Aquellos Que Quieran Venir Y Asistir A Esta Feria Bueno Tenemos Artistas A partir De Lo Que Es La Tarde Noche Tenemos A La Princesita De La Cumbia Y Tenemos También Al Tigre Puspleco Que Usted Ya Lo Conoce Jaime Por Supuesto Los Turistas Aquí Vienen Encuentran Ahorita Por Ejemplo Tenemos Atol De Piña Atol De Elote Y Tenemos Elote Locos Y La Innovación Aquí También Es Que La Gente Puede Comprar La Piña Loca Que Anteriormente Se Vendía Solamente En Naruizalco De Gallina Y Ahí Adentro Que Tenemos Sorbetes Como La Nebería Puspuzas De Todos Los Sabores La Hora Que Hay Más Turistas A Que Hora Es Don Carlos Más Movimiento El Movimiento A Veje Comienza En La Mañana Es Como Le Queda Relativo Va Porque Hay Mañanas Que Tenemos Bastante Gente Que Viene De Otros Departamentos Y Por La Tarde Que La Gente Viene Sonsonate A Ver A Los Artistas Algunos Vienen A Tomar Aquí Este Por Ejemplo A Tomar Chilate Con Dulce Y Se Quedan De Una Vez Para La Noche Personas Que Pasan De Santo Domingo Santa Catarina Mira Los Conos Y Dicen Que Celebran Que Le Responde A Ellos No Lo Que Nuestra Alcaldesa Pues Carmina Cuellar Está Reactivando El Turismo Llamamos Plaza Gastronómica Lugar Pero Es Una Feria Prácticamente Porque Traemos Artistas Cada Domingo Estás Realizando Todos Los Domingos Todos Los Domingos Tenemos Artistas Diferentes Yo Creo Que Venir De Artista También De Presentador No Que Más Tenemos Clases Don Carlos Aquí Vamos A Seguir Dando Una Vuelta Vamos A Ver Que Logramos Mostrar A La Gente Porque Estamos Saludos A Todos Bueno Carlos Es Un Payaso Muy Reconocido La Verdad Don Clavelito Yo Creo Que Encontramos Hace Unos Momentos Buenas Estamos Delectándonos Aquí A El Que Vimos Allá Verdad A Tor De Lote Ellos Les Comento Tienen 50 Años De Estar Juntos 50 Años De Estar Casado Me Dijo El 20 De Diciembre Y Como Estaba Y El Sabor Del Atol Como Está Bien Algo De Invitación Para Las Personas Que Nos Miran A Tomar Atol De El Atol De Piña Que Todo Está Bien Hay Lotes Locos Él Es Su Hijo Verdad Yo Ando Con Mi Hijo Yo Pensé Que La Niña Era Bien Ya No Verdad ¿Cómo De Siente Usted Venir A Esta Feria Pues A Alegra Que Apoyar A Los Emprendedores Y Igual A Disfrutar De Los Exquisitos Platillos Que Hay Aquí En El Piña Loca Todavía No Falta O No Le Permite El Jefe Permiso Pero Ahí Tenemos Lo Que Tenemos Este Variedad Donde Lotes Locos Y La Seguridad Que Siempre Se Tiene Algo Que Está Trabajando La Alcaldesa De Santander Como Les Dije Ellos Tenemos Buenas Tardes Ator Delote Que Más Hay Ator Delote ¿Dónde Piña Y El Hotel Locos Las Personas Que Quieren Venir ¿Desde Que Precio Pueden Hallar El Producto Desde 50 Centavos Adelante Que Cómodo Bien Cómodo Y Está Delicioso ¿Desde Que Hora Se Instalan De La Una Adelante De La Tarde Todos Los Domingos ¿Hasta Que Hora Hasta Que Se Termine Bueno Muchas Gracias Hasta Que Finalice Pues El Lote Lote Loco Eh Es Algo Que Tenemos Se cansa De Antonio Yo dije Voy a pasar Un momento Voy a Compartir Voy a Ver Quiere Regalarle Algo Al Novio La Novia Quiere Ese Bueno La verdad Tenemos De Todos Aritos Pulseras Vaya Quiere Venir Y Llevarle Algo Allí A Su A Su Pareja Puede Hacerlo Todos Los Domingos En La Feria Gastronómica Antonio Salazar Gabinerio Santo De Bonito Buenas Muy Bonito La Artesanilla Que Costos Tienen En Pulseras Le Tenemos Desde Un Dólar Hasta Cinco Dólares Dependiendo Dependiendo Lo Que Sea Tenemos Porcelana Fría Tenemos En Poxica Solo Hilo Cuero Así Que Le Tenemos De Todo Un Poquito Y Los Costos Que Tenemos Horarios Estamos Desde Las Ocho De La Mañana Hasta Las Nueve De La Noche Todos Los Domingos Y Aquí Hay Para Regalarle Al Novio A Novia Al Amigo Un Poco Para Que Lleve También Estados Unidos Le Tenemos El Cuero Las Carteras De Cuero Al Nado De Atrás Se Le Puede Grabar El Nombre Si Tenemos Para Señora También Las Billeteras Le Tenemos Los Aritos Pulteras Para Compartir Le Tenemos De Vaya Interesante Eso Para Compartir Dos En Uno Digamos Usted Le Para Compartir Un Poco Llaveros En Madera Y Le Tenemos De Los Que Están De Todos Los Domingos Desde Las Ocho Hasta Las Nueve De La Noche Interesante Muchas Gracias Madre Bueno Si Tenemos Más Productos Dulces Típicos Lo Que El Salvador Se Puede Degustar Y Que Muchos Quieren Allá En Cocada Tenemos Dulce De Tamarindo De Nance Tamarindo Con Chile Papaya Un Bonito De Leche Los Horarios Siempre Son Los Mismos Que Todos Están Manejando De Ocho De La Mañana Hasta Nueve De La Noche Alguna Invitación Para Las Personas Que Nos Están Viendo Que Se A Se Plaza Casa De San Antonio Del Monte Que Los Esperamos Con Gusto Los Atendemos Y Esperando Que Les Gusten Nuestros Productos Como Observa Esta Iniciativa Para Nosotras Emprendedoras No Ser Muy Bien Porque Hoy Nos Han Cerrado Las Puertas Con Las Tietas Patronales Verdad Que Nosotros También Salimos A Vender Allí Pero Yo Sabe Por Qué Gracias Por El Apoyo Que Nos Dan Aquí Hay Que Vamos Estar Pendiente Creo Que Vamos A Feria Gastronómica La Plaza Gastronómica Por Amigo Don Carlos Que Por Ahí Estaba También Y Pues Yo Por Acá Estoy Llevándoles A Ustedes Un Poco Las Imágenes Que Se Tiene La Parte De La Noche Acá En San Antonio Bien Bonito Cuando Usted Venga Y Usted Está En El Exterior Y Usted Quiere Venir A Compartir Pues Acá Es Un Ambiente Entre Pues Pasada Las 9 Las 10 De La Noche Todavía Pueden Observar Personas Que Todavía Se Encuentran De Ocasione Yo Me He Tocado Venir Y Pasar Por A O B Motivo Y Hemos Observado Los Movimientos Todavía Saludos A todos Los Amigos Que Están Por Ahí Conectados Ya No Vi Más Comentarios Será Que Se Me Borraron Ok Pero Bien Ahí Está Donde Andas Pesando Acá En San Antonio Del Monte En El Departamento De Son Sudate De Lo Que Se Pierden Muchos Pero Así Es Como Nos Compartimos Yo Iba De Camino Hacia Un Lugar A Ver A Donde Iba Y Me Gusto Me Interesó Ver El Así Es Bonito Y Es Muy Tranquilo Señores Vamos A dar Un recorrido Nomás En La Última Parte También Existen Las Casetas Donde Los Chalet Como Usted Lo Quiera Decir Donde Usted Puede Ir A Comprar También Más Cosas Personas En Familia Conviviendo Niños Disfrutando La Cruz La Verdad Antonio El Monte Un Lugar Turístico Donde Usted Puede Venir Y Compartir Con Familias Con Amigos Con Las Personas Que Usted Guste Para Quedos Que Se Recuerden Santo Del Monte Hace Unos Años No Era Así Esta Era Una Calle Donde Circulaba Automóviles Pero Después De Este Decidió Hacer Hacerlo De Esta Manera La Verdad La Idea Esta Bastante Bonita Venir Acomodarse En Una Parte Más De Las Protegidas Y Su Gente Que Bastante Linda La Verdad La Gente De San Antonio El Vivo Veio Mi Pueblo Santo Del Monte Lindo El Pueblo De San Antonio Monte La Verdad Súper Lindo A Mí Me Encanta Hay Que Paso Quisiera Quedar Mi Momento Por Acá Pero Hay veces Uno Solo Anda En Carrera Y Todo Más Este Día Decidí Mejor Quedarme Aquí Un Momento Y Compartir Les Un Poco De Las Imágenes Más Viendo Que Exitía Feria Gastronómica En La Noche Bien Bonito También Les Comento Poder En Un Tiempo Que Venga Y Les Voy Hacer Un En Vivo Acá De Noche Para Que Ustedes Observen Gastronomía Artesanías Chilacayote Dulce Y Yo Hace Un Día Me Estaba Preguntando Encontrar Chilacayote Dulce Y Sin Querer Este Día Me Vine A Dar Cuenta Que Aquí Hay Así Tengo Que Movilizarme También Tengo Otra Diligencia Que Seguir Realizando Gracias Don Carlos Hay A sus Regalitos Siempre Él Siempre Pendientes Pendientes Con Su Servidor Una Gran Persona En Derecho La Verdad Una Persona De Que Siempre Sigue Siempre Que Sigue Apoyándonos Así Apoyando Y A Oír Por Allá Porque Veo Que Hay Personas Ahí Pero Solamente Así Sin Hablar Para Que Vean Para Que Ustedes Observen Que Pueden Venir Con Su Novia Con Quien Guse Bueno Señoras Aquí Los Dejo Ya Llegué Donde Está La Nena Me Está Esperando Ahí Que Nos Vayamos Así Que Feliz Tarde Muy Bonito Lugar Si Muy Bonito Yo Me Voy Tengo Que Seguir Movilizándome Sería Bueno Venir Darles Un Pueblo De Vez En Cuando Para Que Usted Se Distraiga Se Divierta Y Pues Hablemos Un rato Comenzamos Hablando Ya tanto Pues Seguimos Con Las Personas Por Ahí Conversando Me Me Gusta La Ver Llegar Y Conversar Con La Gente Ver Que Le Dicen Hay Que Muchas Gracias Para Mi Un Placer Enorme Estar Compartiendo Con Ustedes Y Llegarles Un Video En Vivo Este Día Desde San Antón Del Monte Que Diosito Lindo Me Lo Cuide Me Lo Profea Su Servidor Rigoberto Para Proximo